El libro del Génesis En aquel día dijo el Señor Dios No es bueno que el hombre esté solo Voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude Entonces el Señor Dios formó de la tierra Todas las bestias del campo Y todos los pájaros del cielo Y los llevó ante Adán Para que les pusiera nombre Y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán Así pues Adán le puso nombre a todos los animales domésticos A los pájaros del cielo Y a las bestias del campo Pero no hubo ningún ser semejante a Adán Para ayudarlo Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre En un profundo sueño Y mientras dormía Le sacó una costilla y cerró la carne Sobre el lugar vacío Y de la costilla que le había sacado al hombre Dios formó una mujer Se la llevó al hombre Y este exclamó Este si es hueso de mis huesos Y carne de mi carne Esta será llamada mujer Porque ha sido formada del hombre Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán los dos una sola cosa Por entonces los dos estaban desnudos El hombre y su mujer Pero no sentía vergüenza por ello Dichosos los que temen al Señor Dichoso el que teme al Señor Y sigue sus caminos Comerás del fruto de tu trabajo Serás dichoso Dichoso te irá bien Dichosos los que temen al Señor Tu mujer como parra fecunda En medio de tu casa Tus hijos como renuevos de olivo Alrededor de tu mesa Dichosos los que temen al Señor Esta es la bendición del hombre Que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén Todos los días de tu vida Dichosos los que temen al Señor Evangelio según San Marcos Al partir de allí Se fue a la región de Tiro y de Sidón Entrando en una casa No quería que nadie lo supiera Pero no pudo pasar inadvertido Pues enseguida En cuanto una mujer Cuya hijita tenía un espíritu inmundo Oyó hablar de él Entró y se postró a sus pies La mujer era gentil Sirofenicia de origen Le suplicaba que expulsara De su hija al demonio Él dijo Deja que se sacien primero los hijos Porque no está bien tomar el pan de los hijos Y echárselo a los perrillos Pero ella respondió Señor También los perrillos debajo de la mesa Comen las migajas de los hijos Entonces él dijo Por lo que has dicho Vete El demonio ha salido de tu hija Después de entrar en su casa Encontró a la niña Echada en la cama Y que el demonio se había ido El demonio ha salido de tu hija El demonio ha salido de tu hija El demonio ha salido de tu hija